Música 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 ¡Feliz, descansado! ¡Aquí, pueblo, hermano! ¡En el cuaderno! ¡Cuaderno! Una única palabra de reflexión. Este, bueno, este es el grupo Madera, este es el legado que dejaron a aquellos pan, aquellos que murieron en el Orinoco. Y no se trata de quien es un Orinoco. Se trata de quien ha hecho el trabajo. Este trabajo lleva más de 20 años. a título personal yo he trabajado me he formado como músico y como digo no hay nada original que este original que este no es original lo original se lo dejamos a las marcas como a día y a día nosotros somos cada uno original porque tenemos una propia bonita este es el que sabe que es la mayor persona que bueno, ya ustedes saben entonces este grupo Madera es gracias a la mujer gracias al director Mandinga un paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!